Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de Holanda. Crack, deja ahora mismo tu buen like y a de ya si crees que la selección mexicana vencerá a Holanda. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos transmisiones de partidos internacionales y también todo lo referente a la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, la selección mexicana tendrá este miércoles 7 de octubre, su primer partido del año en Europa. Y se enfrentará a la selección de Países Bajos al equipo de Holanda. Este partido se jugará en el Amsterdam Arena. Y este partido amigos, en especial, luce bastante interesante. Debido a que la naranja mecánica convocó a sus mejores jugadores. Lo que representará una dura prueba por el estratega del tri, el Tata Martino. Y esta vez amigos, si contará con alguno de los futbolistas aztecas que militan en el viejo continente. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega la selección mexicana previo a este gran partido. Y es que amigos, después de 10 meses de inactividad, México volvió a las canchas el pasado 30 de septiembre. Y lo hizo en el estadio azteca con una sorprendente victoria 3 a 0 ante Guatemala. Ahora, para esta fecha FIFA, el reto es mayor ante una selección de gran calidad. Es probable que para este partido, algunas figuras de Pai o Virgil van Dijk no vean acción. Debido a que Frank de Boer, estratega de la naranja mecánica, señaló que preferirá guardar a ciertos elementos para sus próximos partidos en la UEFA Nation League. Por su parte, el Tata Martino podrá contar con las estrellas que militan en el viejo continente, como ya se los comenté. Pero la triste noticia es que no podrá contar con el Chucky Lozano. Así es amigos, no podrá contar con el Chucky Lozano, quien no pudo acudir al llamado debido al brote de coronavirus en Napoli. Lo que significa una baja sensible para el estratega argentino, debido al gran momento que atraviesa el canterano del Pachuca. Cracks, cabe destacar que la última vez que se vieron las caras México y Holanda, fue el 12 de noviembre del 2014. Para un partido que terminó 3 a 2 favor México. Este encuentro se dio solo un mes después de que Holanda derrotara al Tri en la Copa del Mundo en Brasil 2014. Cuando surgió el famoso no era penal, en esa ocasión quedaron 2 a 1. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido amistoso entre México y Holanda, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN o Azteca 7, a partir de la 1 a 45 pm. Ojo amigos, este partido se jugará casi a mediodía para que pongan su alarma y se programen. A través de la señal de Azteca 7 o bien por el Canal 5, este partido se jugará a las 11.45 am, hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.